Hola Scrapper, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Tera España en Papel. Yo soy Araba Chagómez y esto es Scrap News. Sí, una vez más, ya es la tercera emisión de esta sección que parece que os gusta bastante y que de momento va a continuar, ¿vale? Entonces, hoy traigo muchísimos temas, temas muy candentes, temas de muchísima información y que os gustaría saber a todos, pero hay cosas también que me guardo en el tintero para un próximo episodio, porque si no estaríamos aquí 80 horas y yo no soy esos directos de Ana y de Johanna de 8 horas en directo. Así que voy a comenzar, primero contando un poquito de la situación, ¿vale? Perdón. En España, porque sé también que me ve gente de Sudamérica, ya hemos terminado, digamos, con el confinamiento al 100%, comenzamos con la desescalada, en diferentes espacios, según las provincias y demás, esto también está quedando mucha polémica. ¿Y esto qué implica en el mundo del Scrap? Bueno, pues implica que muchas de nuestras tiendas, nuestras tiendas de confianza, esas tiendas pequeñas a las que vamos habitualmente a comprar, van a abrir de nuevo, van a levantar el cierre y van a poder tener de nuevo actividad. Esto es muy buena noticia, ellos se están adaptando con ciertas medidas que está apoyando el gobierno y, bueno, pues con cita previa y demás se va a poder comprar. Así que os animo a que las apoyéis y que les hagáis los pedidos, ¿vale? Para que puedan continuar y podamos seguir disfrutando de nuestro joven. Así que, dicho esto, también quería decir que, bueno, pues que los directos que teníamos en la programación van a disminuir un poquito, pero sobre eso y luego ya os cuento más, ¿vale? Así que voy a comenzar con el primero de los temas. Como siempre, en esta ocasión, el primero va a ser las academias o cursos online de pago y os traigo, en principio, tres novedades, ¿vale? La primera de ellas es eAcademy, que es, bueno, la academia online de los profesores de estampería, esta marca de papeles y un montón de productos, sobre todo especializada en mix media. Y, bueno, pues en España tenemos la suerte de contar con tres en esa academia, que son Sara Alcobendas, Kisina Radovan y Monxe de YoSoyScrapera, ¿vale? En esa academia online podéis adquirir cursos, algunos son gratuitos y otros con precio muy reducido. Solamente está el curso online, no está el kit ni el material, pero bueno, es una marca que se puede conseguir fácilmente. Los hay en español, los hay en inglés, los hay en francés, así que esto no es impedimento para que tú puedas hacerlo, ¿vale? ¿Qué tiene en especial esta academia? Bueno, pues que los cursos tienen como un día y una hora y se hacen online con el profesor, ¿vale? De todas formas, ese curso quedará para ti para siempre. Así que es una forma muy diferente y divertida de hacer el curso, ¿vale? Os voy a repetir un poco, bueno, os voy a decir, mejor dicho, cuál es la web donde podéis acceder a esta academia, ¿vale? Es stamperia.e-academy.teachable, como de teach, de profesor, teachball, ¿vale? .com. De todas formas, os lo voy a dejar por aquí escrito, ¿vale? Repito, stamperia.e-academy.teachable.com. Vale, pues dicho esto, pasamos a la segunda curso que os traigo hoy, que es el de Gaby Canedo. La podéis encontrar en las redes sociales por Canedo Gaby. Bueno, creo que la torre de Rapunzel que puso el otro día en su perfil ha causado totalmente furor, pero es que no podía ser de otra manera porque eso es una auténtica obra de arte, o sea, es magia. Creo que es de las cosas más bonitas y originales que he visto en mucho tiempo. Y ella nos ofrece un curso online con la torre de Rapunzel por tan solo 25 dólares. Se pagaría en un solo pago, ¿vale? A través de Paypal. Y el curso online consta de tres vídeos con módulos, ¿vale? Pero además ella te facilita los patrones para que puedas sacarlo. Tanto en PDF, en PNG, en JPG, para Silhouette, para Kikur. Va a tener un montón de formatos, así que no te preocupes que fuera el formato adecuado para que tú puedas imprimirlo y hacerlo. Muy, muy importante porque va a estar a la venta muy poquitos días y solo se podrá comprar esta vez, ¿vale? Sale el 27 de mayo, ¿vale? Tienes tiempo, tienes 15 días todavía más o menos para pensártelo. Y termina el 31 de mayo. Tienes tres días, cuatro, para hacer tu solicitud, ¿vale? Así que no te lo pienses mucho porque es una oportunidad yo creo que única y exclusiva. Si no conoces sus trabajos, te invito a que vayas a su perfil, ¿vale? Canedo Gaby, tanto en Instagram como en YouTube y también en Facebook, puedes ver todos sus trabajos, ¿vale? El último proyecto que ha sacado es una scooter en la televisión bella que yo, vamos, esa vez para... No sé cómo, pero la tengo que hacer porque yo además soy motera y, bueno, me encanta, o sea... No sé cómo me saldrá, si un churro o qué, pero yo la voy a hacer. Para más información os dejo el correo electrónico de Gaby. Voy a hacer lo mismo, lo voy a poner luego por aquí, por si no me entendéis bien. Yo sé que hablo muy rápido, es un defecto mío, pero... Así ganó los juicios. Es agua y todo el batiburrillo. Les digo, Canedo Gaby en línea, ¿vale? Perdón, me estoy... Esto no es así, borrar, ¿vale? Borrar es Gaby Canedo en línea, eso sí, arroba gmail.com. Les repito. Gaby Canedo en línea, arroba gmail.com. Perfecto. Y voy con el tercero de los cursos que les traigo para hoy. El perfil es Mi Mundo con Scrub. Detrás de él está Cintia y nos trae un álbum precioso con la colección Willow 1 Canoe 2. Creo que se dice así, ¿vale? Este álbum, si bien es cierto que su portada está encuadernada con ecopiel, ¿vale? Lo que nos dice es que no se va a centrar tanto en eso, porque ya hay muchos tutoriales, sino que se va a centrar tanto en las estructuras internas como sobre todo en la decoración. Consta de cuatro módulos, de una hora y media aproximadamente cada uno. ¿Cuatro o cinco? Cinco. Cinco módulos de una hora y media más o menos cada uno. Serán en unos vídeos que tendréis en YouTube de forma privada. Pero además vais a contar con un grupo privado de Facebook donde poder preguntar dudas, inquietudes, mostrar vuestros proyectos y que ya os va a atender perfectamente, ¿vale? El coste son 15 euros. Y para más información os dejo su correo electrónico. Es Mi Mundo con Scrub, ¿vale? Mi Mundo con Scrub, arroba gmail.com Os lo dejo también por aquí para que os podáis pedir información si os queda alguna otra duda. Yo creo que ya lo he dicho todo. Vale, pues después de esto pasamos al siguiente punto de nuestras noticias de hoy. No sé por qué me está dando aquí un brillo. A ver. ¡Ay! ¡Ea! Ahora me tengo que separar, me tengo que estar para atrás porque estoy como muy cerca. Vale, es que el sol va cambiando y aquí, de hecho, hoy estoy en el lado contrario en el que normalmente estoy para que tuvierais mejor visión. Bueno, colecciones, reposición de colecciones. Abril, como sabéis, ha sido una auténtica locura. Laura de Lora Valora no se esperaba esta acogida. Están agotadas la gran mayoría de las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que ya os contaba en el anterior Scrub New que se van a reponer. Llegarán a primeros de junio, se supone, ¿vale? 3 amiguitas más o menos. Y lo que ya os recomienda es que reservéis lo que queráis en vuestras tiendas de confiadas. Esas pequeñas tiendas que antes os decía al principio. ¿Por qué? Porque es donde van a poder tener un listado, digamos, de reserva. Poder contabilizar qué quiere cada persona. Y con eso, pues, hacer un pedido más aproximado de cuál va a ser la venta de esos productos, ¿vale? También deciros que advirtió que los stack de dos caras y las pegatinas confi no se van a reponer. Así que si está detrás de eso y le estás echando el ojete, el ojillo. Oye, estoy un poco malabrada y eso que tampoco he bebido mucho viendo yo la comida. Es decir, que si le estáis echando el ojillo, lo ideal será que lo reservéis y no te queréis quedar sin ello. También os digo que como primicia va a haber tres troqueles nuevos que estaban ya diseñados pero no estaban en fabricación. Así que las que ya compraron seguro que también quieren comprar. ¿Qué más? Bueno, pues, deciros también que Joana Rivero ha batido también récord. Mi primera ilusión ha sido agotada mundialmente. Mi primera ilusión en línea. No queda nada. A lo mejor algún resquicio por ahí en alguna tienda chiquitita y tal. Que eso no va a ser como oro en paño. Pero no os preocupéis porque van a reponer. Dice que le daba mucha pena que en tan solo dos meses y medio, salió en febrero y ya estaba agotada, pues que muriese esa colección, ¿no? Que de repente ya no hubiera más para comprar. Así que va a volver. Y eso sería en principio lo que tendríamos como reposiciones. Bueno, a volar de mi entopía también se va a reponer en tiendas pero no tenemos más información, ¿vale? Por cierto, si no te has escrito todavía, déjalo que tienes que hacer. Suscribirte y darle a la campanita, ¿vale? Para enterarte de todo. Porque no solamente mi canal está lleno de scrapnews, sino que tienes muchísimas más cosas. Así que te invito a que le eches un vistazo y te quedes conmigo en mi canal, ¿vale? Pues seguimos. Lanzamiento... Ah, si es que no os he dicho más cosas. Es que estoy... Hoy estoy un poco despistada, ya perdonadme, ¿eh? Que si te suscribes me ayudas a llegar a los mil, que en Instagram ya estoy cerquita, cerquita. Y si llego también en YouTube, pues voy a hacer un mega sorteo que ya tengo pensado. Y la verdad es que me hace tanta ilusión hacer el mega sorteo que solamente te pido que te suscribas para poder hacerlo, ¿vale? Así que gracias. Ahora sí, seguimos. Lanzamiento de nuevas colecciones. Vale, voy a empezar por una, yo creo que la scrapera por referencia de la que todas, hace muchos años, pues pudimos verla y tenerla como... Ala, ¿esto qué es? Sí, Elena Roche lanza nueva colección. Se llama Chic y es divina. La semana pasada, durante el día del scrapbooking, el sábado, ella hizo un directo de una hora y pico en la que nos mostró papel por papel y producto por producto toda la colección. No dejó nada en el tintero. Si la quieres ver con detalle, te digo que tú vayas a su canal y le eches un ojito porque te va a encantar. Nos develó muchas cosas. Nos dijo que Chic, que es la protagonista de la colección, es una chica viajera que le encanta conocer mundo. En este caso está como una ciudad francesa, una campiña francesa. Y con su scooter, que le va a fenomenal, la de Canedo Gaby. ¿Vale? La de Gaby. Y además nos dice que no viaja sola, sino que viaja con dos animalitos chiquititos que se esconden en muchos de los papeles, en los estampados. Entonces, Elena nos invita a descubrir dónde están en esos papeles esos dos animalitos que acompañan a Chic. Es una colección preciosa, preciosa, en la que sobre todo la esencia o donde está, digamos, la base de su inspiración son los topitos, los puntitos, tanto en blanco como en negro. Tiene también flores y tiene también esa lluvia de corazones súper bonito. Tiene como unas flores como en acuarela. La verdad es que es preciosa, muy bonita. Tiene también unos mapas, pero no son unos mapas normales, tienen como un mapa en rosa chulísimo. La verdad es que muy, muy bonita. La colección de papeles, son 12 papeles a doble cara, ¿vale? Tego tiene los recortables de la colección con las tarjetitas y demás. Y palabras que también vienen, también la tienes esa opción en catalán. Tiene algo que también me encantó, que es una colección de Venom con los papeles de la colección. Súper chula, son 12 Venom Card, a mí me gustó un montón. Luego también tiene un pack de 6 Venom a juego en tamaño grande, ¿vale? Tiene también tres paquetes de pegatinas, uno de imágenes, uno de palabras y otro de fondos. O sea que está súper bien. Y yo creo que no me dejo nada más. Esa sería la colección de Chic de Elena Roche, ¿vale? Luego, AVE Studio, lanza también la nueva colección diseñada por Mima Morina, enhorabuena. Es una colección súper colorida. Tiene fucsias, tiene negro, tiene turquesa, amarillo. Está como llena de vitalidad, llena de energía. Y creo que va fenomenal. Es ideal para ahora, en esta época en la que estamos, que yo creo que llega la primavera, llega el desconfinamiento, la desescalada. Y lo que tenemos es esa gana de colores, de flores, de energía positiva. Y creo que esta colección es idónea para eso. También tenemos Carta de la Bama Bella, ha sacado Floral. Es una colección súper bonita, súper bonita. Y que si queréis verla, yo la he podido observar en el perfil de Rita Rita, ¿vale? Así que, si queréis verla, pues tenéis que ir para allá. Y bueno, ahora voy a contar dos cositas más que todavía no se pueden disfrutar, no se pueden ver. Pero son dignas de mencionar, ¿vale? Y es que Eva, de My Sweet Valentine's, lanza su primera colección. Estamos todas pendientes de a ver cómo es. Se llamará Picolina Brava. Ya creo que el nombre es como ella, o sea, es como pura energía. Pura, ahí, mujer palante, valentía y esa positividad que ella tiene. Deciros que hay muchas tiendas que ya la van a tener a su disposición. Ella en sus stories ha estado compartiendo todas las tiendas que la van a tener. Son muchas. Entre ellas yo recuerdo ahora mismo Vericreat y también Rita de Sorbaño, si no me equivoco. Pero sé que son bastantes más. No me quiso soltar nada más. Me dijo que ya había hablado mucho con Sarai de Tifet. Porque, bueno, ahora os cuento más. Y que no me podía revelar nada más el 14 de mayo. Es decir, la semana que viene empezará a darnos un poquito de spoiler, ¿no? Nos va a empezar a mostrar su colección y seguramente saldrá a la venta el día 30 de mayo. Es decir, nos queda nada para descubrirla y poder adquirirla. Así que, Eva, esto va por ti. Enhorabuena. Eres una emprendedora nata. Lo estamos comprobando. Así que todo mi cariño y todo mi apoyo para ti, ¿vale? Seguro que va a ir fenomenal el lanzamiento. Cuento con ello. ¿Qué más? Bueno, Mintopia. Mintopia también les anunciaba que tiene una colección de... Las ilustraciones son de Vilma, de ATIAS Room. Esta colección se llama Imagine, ¿vale? Y tendría que haber salido el día del scrapbooking, pero como sabéis, todo el tema de lanzamientos de colecciones ha estado un poco... Bueno, pues se ha visto agolpada por todo el tema de la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Muchas de ellas van a salir en sit-jets, sit-jets de la feria de scrapbooking de España por referencia, ¿no? Digamos que es la más importante. Seguro que quedase la mayoría ahí estancadas y paradas. Con eso, toda la industria, mucho sé, pues tuvo que ralentizarse, se paralizó y han ido haciendo los lanzamientos con mayor demora. De hecho, pasó lo mismo con Abril, que casi no llega y a volar, como os decía y tal. ¿Qué ocurre? Esta imagen tenía que haber salido el día del scrapbooking el sábado pasado, pero como ha sido tan reciente el lanzamiento de a volar, pues la van a dejar un poquito suspendida para que tampoco nos agobiemos y que también nos dé un poquito de tiempo a ahorrar para seguir comprando, ¿no? Porque si no, es imposible. Entonces, bueno, pues la van a sacar entre poquito. Sí que os digo que si queréis verla, estéis muy pendiente a su perfil, a mi entopía, porque estoy convencida de que en breve voy a empezar a mostrarnos poquito a poquito la colección, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues dicho esto, os digo también, siguiendo la misma línea, vuelve a venir el sol a por mí. Cada vez me va arrincolando, al final no sé dónde ya podéis grabaros el vídeo. Perdón, Johanna nos ha estado diciendo que para julio vendrá su nueva colección, igual también con demora, y será de boda. Ya he estado hablando esta mañana en su directo que si madera, que si calado, que si, bueno, un montón de cosas. Ya nos ha abierto un poquito la boca, nos ha echado ahí para que estemos ahí pendientes. Así que nada, parece que esto va a seguir fluyendo, que el scrapbooking sigue su curso, su vida, y que tenemos muchas colecciones bonitas para seguir creando proyectos preciosos. Así que nada, ahora viene un apartado bastante importante, si te quieres hacer con un kit de Latitude, que es la nueva colección que va a sacar Lora by Lora, ¿vale? Es muy muy importante lo que te voy a decir, y de hecho, luego voy a poner entre medias un vídeo en el que se ve cómo hay que hacer el paso a paso, por si no lo has visto en mis stories de Instagram, ¿vale? Lora, pues para que no pase como con Abril, va a hacer algo parecido a lo que hizo con el Vilori del año pasado en Navidad, y es crear una página web única y exclusivamente para comprar este kit, ¿vale? Este kit de la colección va con toda la colección de Latitude, es esta colección que ya había sacado para sus cursos, sus talleres presenciales durante el año 2020, como ya os conté en el scrapbooking número uno que se han visto, te lo dejo aquí, quedaron cancelados, quedaron suspendidos debido a la crisis sanitaria por la pandemia, y entonces, bueno, pues aquí ya ha quedado esta colección, con todos sus diecards, sus maderitas, un extensivo de costura, un montón de cosas que... No nos podemos quedar sin ella, es imposible. Entonces, para poder adquirirla, ¿vale? Tendrás unos días, que comenzó ayer sábado, y tendrás el viernes, el jueves 14, termina el jueves 14, tendrás que acceder a un link donde meter tu nombre, apellidos y correo electrónico, y accedes a una preventa, bueno, no es una preventa, es una lista preferente para adquirir el kit. Es decir, una vez que lo haces, te llega una confirmación, y el día 15, el viernes 15, te llegará un correo electrónico, con un número o un código, que tú podrás acceder a la página web creada al evento, para poder comprar el kit. ¿Vale? Este kit es toda la colección completa, más el curso online, que se dará en su plataforma, en Mi Craft Room, y lo que sí nos pide es que, por favor, el alta que nos demos en Mi Craft Room, sea el mismo correo que hagamos la lista de reserva, porque si no, luego no va a cuadrar, y va a haber problemas de compatibilidad. ¿Vale? El kit cuesta 85 euros, y además, algo muy importante que nos dijo, es que, como es una colección tan grande, tan amplia, además del curso que ella nos va a dar, va a haber cuatro artistas invitadas, que también van a hacer sus proyectos, para que podamos ir gastando toda esa colección, es decir, para que no nos queden retales por ahí. Ella nos da la oportunidad, nos brinda, que cuatro personas especiales, nos van a dar mucha más materia para poder hacer. Me cuento cómo acceder al link de la página web que ha preparado Lora para comprar. Como veis en sus stories, hoy tienes el set up, ¿vale? Para llegar a esta página, en la que debes de meter la dirección de correo electrónico, el nombre, los apellidos, y darle a pulsar. Y ya nos advierte de que en la página puedes encontrar toda la información que ha estado dando sobre el kit, y que yo os he contado, hasta abajo del todo, ¿vale? Es importantísimo que esta dirección de correo electrónico sea la que luego tienes en mi craft raw. Bien, una vez que lo haces, te llega este mensaje de ay, 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 enhorabuena, ya formas parte de la lista VIP, ¿vale? En la que te indica claramente que el próximo viernes, 15 de mayo, recibirás un correo electrónico al cual has facilitado, con ese acceso, con un código para tu compra VIP. Esto es una compra anticipada, ¿vale? Antes que abierta al resto del público. Como bien, claro, te indica en mayúsculas, no es una reserva de decir que te apuntes a la lista, no te asegura un kit. Pues bien, una vez que haces eso y es todo correcto, te llega un correo electrónico, como te acabas de ver, que me ha llegado a mí, a ver si el viernes lo consigo, en el que pone que ya estás en la lista VIP, ¿vale? Y ya está, aquí estaría toda la información. Vale, es importante que busques este correo electrónico y lo pongas como correo seguro, porque si lo tienes como spam o no deseado, es posible que al viernes no lo encuentres y te pongas de los nervios. Así que, te recomiendo que le des como un correo seguro. Y hasta aquí. Cualquier duda que tengáis respecto a los kits, ¿vale? La vais a enviar a esta dirección de correo electrónico, que es que va a ser la dirección de correo electrónico específica para la actitud. Y yo creo que hay poco más. Deciros que estos kits se van a enviar el 1 de junio, el curso comenzará sobre el 16 de junio, ¿vale? Vale, también algo muy importante que ya he recalcado es que el poder acceder a esta lista VIP, ¿vale? El tú hacer, ir al link y poner tus datos y tenerle tu código, no te asegura, ¿vale? No es una reserva de tu kit. Simplemente es que tienes acceso a una venta preferente unos días antes. De hecho, se sacarán unos kits el viernes 15 de mayo para esta pre-venta y luego el lunes se sacarán otros kits para abierta al público normal y corriente, ¿vale? Así que, muy importante, si quieres tu kit, bueno, pues, lo suyo es que te hagas este acceso y por lo menos tengas unos días por ellos para poder adquirirlos, ¿vale? Y yo creo que esto, nada más. Entonces, deciros que ayer sábado abrió la web Joana, la nueva web, volvimos a colapsarla por completo. Ella pidió por Instagram que, por favor, saliéramos, que era las 6 menos 5, salía a las 5, ya estaba con 7.000 personas ahí, dale que te pego. Fue nuevamente locura. Hoy en su directo de por la mañana, domingo, ha dicho que, bueno, es que somos ansia pura, que ya, por ejemplo, las telas no las va a sacar poco a poco. Cuando tenga grandes cantidades las pondrá, que ha repuesto todo, pero que es verdad que, bueno, pues que estamos como comprando con ansiedad. No sé si será motivado por el tema del confinamiento, de no poder ir a las tiendas, de no poder comprar con tranquilidad, de que tenemos miedo de quedarnos sin nada. Y también tenemos mucha necesidad de cosas nuevas, ¿no? De comprar, porque no estamos gastando en otras cosas, porque estamos haciendo mucho scrap. No lo sé, pero chicas, tranquila, porque todas las páginas, todas las tiendas online, están reponiendo constantemente y están teniendo material. Así que, sin estrés, sin agobio, compra para disfrutar y para scrapear y hacer cosas bonitas, pero sin estrés, ¿vale? No os preocupéis que va a haber batida para todas. Si no ahora, pues será mañana y si no, pues pasado, ¿vale? Así que eso, por favor, pues creo que es importante. Y ahora, notición. Si tú te quieres dedicar al mundo del scrap, ¿qué mejor opción que comenzar siendo DP de una de las marcas más importantes de España? Bueno, no sé si será una de las más importantes, pero me parece que sus productos, por lo menos, están en todo el mundo y son, bueno, pues en una gran amplia gama de productos. ¿De quién hablo? De Cora Project. Sí, si no te han enseñado todavía, están debatiendo de TechCore. Así que, vete a sus perfiles, aunque toda la información la vas a encontrar en su blog, ¿vale? Hay dos modalidades, una para fotos y otra para vídeos. En una, pues te piden unos requisitos que es para hacer fotos y dos tutoriales y en la otra es para hacer un unboxing de los productos y también un tutorial. De todas formas, es mucho mejor que vayas al blog directamente de Cora Project y lo leas tú misma, les envíes tu candidatura. Deciros que la duración de este CDT son seis meses, sería de julio a diciembre de 2020. Ellos se comprometen a enviarte dos, tres cajas de productos de nuevos lanzamientos y tú, pues tienes que hacer mínimo dos proyectos con ellos al mes. Decirte que la inscripción está hasta el 24 de mayo. Así que, vamos, si tú quieres tener esa oportunidad, es el momento de enviar ese correo electrónico. Y yo te lo digo, es dt.coraproject.com dt.coraproject.com Y bueno, ¿quién también está buscando a DT? El ID Studio. Si esa es tu colección, si esa es tu estilo, te sientes identificado con la marca, con la firma, tienes un perfil bonito, pues te recomiendo también que intentes CRT de ID Studio. Ambos, deciros que ellos dicen que no es necesario ni tener ni muchos seguidores, ni llevar mucho tiempo en el scrap, ni nada. Así que, ¿por qué no? Puedes ser tú. Igual, en este caso, ID tiene toda la información en una publicación de su perfil de Instagram, ¿vale? Tienes hasta el 17 de mayo, o sea, un poquito menos de plazo que para Cora, ¿vale? Cora el 24, y diri el 17, y te voy a decir el correo electrónico donde puedes enviarlo, que es iriristudio.com No. iriristudio.dt, eso sí, arroba gmail.com iriristudio.dt, arroba gmail.com De todas maneras, aunque yo os dé la información, también os recomiendo que vayáis directamente a los respectivos perfiles para que podáis enviar la información. ¡Oh! Ya no sé, que ya no sé cómo ponerme. Para que tengáis toda la información mucho mejor, ¿vale? Pues he dicho esto. Vale, como decía al principio de todo, pues empieza la desescalada. Y con esto, ¿qué le pasa? Pues que los tutoriales online, los directos, también bajan un poquito, ¿vale? Hay menos. Deciros que nuevamente os dejo en mi cajita de información un link con los descargadores. Pero ojo, porque es que yo no me puedo quedar quieta. Y os he mejorado los links. Sí. Teníais un PDF y ahora tenéis también un Word. Pero es que el Word, ¿vale? Está linkado. De manera que tú clicas sobre el directo que quieres ver y te lleva directamente al perfil de la red social donde se va a emitir ese directo. Vale, pues aquí os venís a mi canal de YouTube. Estaríais en él, creáis un papel. Me voy a ir a Scrap News 2, que es donde ya está puesto este Word, ¿vale? Le doy a las cajitas de información. Y aquí veis, Word de programación linkada. Le dais, se abre el archivo, ¿vale? Os lo voy a ampliar. Y aquí, por ejemplo, vamos a darle al de Johanna Rivero. Y nos manda directamente a su red. Este es el vídeo que ha estado haciendo hoy en directo. Y así sería. Espero que os guste. Es que más fácil no os lo puedo poner. O sea, más fácil ya no puede ser. Así que ya sabes que los tienes disponibles siempre en mi cajita de información. Que los voy actualizando. Así que de vez en cuando yo que tú los iba revisando, ¿vale? Nos despedimos de la tele de Bella, por ejemplo. Debido a esta disminución de programación. Pero se mantiene a Daylight, en Man Fighter. Se mantiene a las 5 de la tarde. Casi todos los días tiene algo en esa franja horaria. Además, también tenemos los miércoles, tenemos a Mundo Mint a las 6 de la tarde. También está rucucadas con, sobre todo, temas de acuarelas, lettering. También tiene por las tardes una franquita horaria con un directo. Tenemos también a Bella Luna. Tenemos todavía muchos añadistas y muchos escraperos que nos brindan gratuitamente su conocimiento a través de estos directos, ¿vale? Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, en este caso os quiero contar varias cositas. Ah, perdón, también está OBT en día 16, Fanny Mayo. Pero os quiero contar una nueva incorporación a la que yo estoy yendo. Porque soy búa y es nuestra churrera. La churrera Skala Pena tiene unos directos a las 12 de la noche. Sesión golfa. Que son... Ella nos está enseñando a hacer un churroski, ¿vale? Una espina rusa, un ruso. A su manera, ¿vale? De 12 a 1. Pero es que luego de una para adelante, hasta donde el cuerpo aguante. Pues conversamos y nos echamos unas risas con Santi de SDNA, que la verdad es que yo os recomiendo que si podéis algún día estéis y no os lo perdáis. Y al día de esto, pues quiero hacer una mención a SDNA, porque bueno, con este directo de la churrera había mucha gente en Galarias que no podía adquirir porque eran muy gastos los gastos de envío. Bueno, pues Santi y Monse de SDNA han ofrecido enviar a Canarias sus productos con el mismo coste que para el resto de España. Asumiendo ellos la diferencia. Y os parece que es para caerse de culo. O sea, es que es más bonito o no puede ser. O sea, me parece un gesto admirable. Así que si vives en Canarias y quieres adquirir esos papeles tan especiales que tienen y tan bonitos, si los queréis ver, bueno, yo espero hacer un unboxing en unos días. Pero Alan utiliza el de madera para la cesta. Johanna ha enseñado hoy uno que viene como de cuero, como con motitas de foil y demás. Y sé que muchas tallaristas han estado usándolos. La churre también ha usado ahora el de efecto cuero, de vainilla. Bueno, es que hay un montón. O sea, son papeles de verdad. En mi canal también tenéis en el álbum Nube la parte de las guardas, de la portada y la contraportada. Es el papel metalizado que es que es precioso. Son papeles de un alto gramaje. Pero no son un metrogramaje, es la calidad. Y sobre todo que son como muy especiales. Son básicos y hay pues con efecto cuero, efecto fibra de oro que es espectacular. Polvo de lluvia, lluvia de polvo, bueno, no sé, es que yo... Son increíbles, ¿vale? Así que os recomiendo que visitéis la web porque además han abierto su gama de productos, se traen productos nuevos, entre ellos unas shakers muy, muy chulas y creo que muchas más novedades. Así que yo que tú, bicheaba la web y si estás en canal ya sabes que lo puedes hacer tranquilamente porque ellos van a afrontar ese exceso de coste de gastos de envío. Así que yo creo que hay que apoyar esa iniciativa y ese gesto que han tenido. ¿Y qué más? Ah, sí. Hablaba antes de la colección de Picolina Brahma que decía que a Eva iba por ahí contando un poquito más. Pues cuenta un poquito más y además es que cuenta muchas cositas en el podcast que ha hecho Sarai Utifer que le hace una entrevista. Así que si quieres saber qué le soltó, te toca oírlo. Iba a decir verlo pero no oírlo, te toca escucharlo. Y si tenía a Eva de invitada la semana pasada, esta semana, la que viene tendrá a Aradne. Que además Aradne también ahora es invitada en el podcast de Coco Loco, ¿vale? Así que tenemos a Eva en el cifred. La semana que viene, que es donde vais a ver este vídeo, estará a Aradne. Tenemos también a Aradne en Coco Loco. Y tenemos a las Midoritas, que si no las conocéis os invito a visitar su perfil. Midoritas y Capelas las vais a tener con Kim Díaz de Cosas de Scrap en su podcast, ¿vale? Que son charlas de scrap. Que no sé que te estaban contando, que no estáis recitando. Bueno, pues vete a Scrap News 2, te lo voy a dejar por aquí. Y además ahí tienes un descargable con los links directos a esos podcasts para que los puedas escuchar y disfrutar. ¿Vale? Y de hecho, en este previo así KitKat de podcast, voy a terminar con la última formación que os traigo de talleres online. Y es que 8 scraperas se han unido en Scrapeando Online. Es un perfil de Instagram donde vais a tener cursos online gratuitos. Desde cero hasta niveles mucho más amplios. Y vais a poder disfrutar de cada una de sus técnicas, cada una de estas talleristas que van a ofrecer sus talleres online. Deciros que obtenéis toda la información en su perfil. Y que bueno, comienza el 15 de mayo y te tienes que apuntar. Los requisitos son muy sencillos. Y nada, visita su perfil y ya está. Y bueno, yo creo que por hoy ya está bien. Tengo muchas más cositas que contaros. Pero lo vamos a dosificar, ¿vale? La semana que viene volveremos. No sé si habrá mucha programación todavía online. Pero sí que hay muchas cosas que os quiero contar. Pues de tiendas, que estoy haciendo ahí cositas. Y de otras muchas cosas que seguro que nos interesan. Como sabéis, yo intento recopilar toda la información de los talleristas de escaperos más punteros. Pero te invito a que si tú tienes un taller online, si tú tienes un directo y quieres que yo lo deje aquí. Pues que me estigas por privado. Y nada, yo estaré encantada de incluirte en los descalables y en todo lo que esté en mi favor para compartir. Y para que el resto pueda disfrutar de tu arte. Y dicho todo esto, ya me despido hasta la semana que viene. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que me ayudáis mucho si me dejáis comentarios, vuestros feedbacks también. O vuestros intereses. Así que os invito a que dejéis vuestros comentarios por aquí. Y sobre todo, a que me sigáis acompañando cada semana en esta nueva sección de Scrap New. Si aún no lo has hecho, suscríbete y dale a la campanita para enterarte de todo. Porque además, como os decía antes, no solo desde The News vive el escrapero. Y es que os traigo muchas novedades. Os espero. Adiós.